Un hombre perdió la vida tras impactar la pasola que conducía con otra en la calle Frank Lujón de esta localidad, próximo a la entrada principal del sector 27 de febrero. Se trata de Abel Coradín Gómez, de 64 años, quien pereció por los fuertes golpes que recibió en distintas partes del cuerpo tras colisionar con otro hombre que fue ingresado en un centro de salud privado. El cadáver fue trasladado al Instituto Regional de Ciencias Forenses con asiento en el Hospital Público de esta demarcación. ¿Cómo pasó más o menos? ¿Qué dicen la gente? Dice uno que venía uno, se salió de ahí y el otro parece que lo hubo aquí. O sea, venía saliendo de la Sánchez parece uno. Sí, parece. Chocaron de frente ahí. Sí. Yo creo que venía saliendo uno de aquí y se juntaban ahí. Bueno. Sí. ¿Fue fuerte el golpe? Dice uno. Yo, allá abajo, nosotros salimos corriendo para acá. Con toda esa sangre que estamos ahí. Mira ahí. De los oídos. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.